Con tu carita bonita Con tu carita bonita, alegras el amanecer A mi alma entristecida, por culpa de una mujer Quiero olvidar mis penas, contigo, contigo mi amor Echar para siempre el olvido, a la que me causo dolor Echar para siempre el olvido, a la que me causo dolor Y para todas las caras bonitas, comiendo en Perú Con tu carita bonita, alegras el amanecer A mi alma entristecida, por culpa de una mujer Quiero olvidar mis penas, contigo, contigo mi amor Echar para siempre el olvido, a la que me causo dolor Echar para siempre el olvido, a la que me causo dolor Música 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 Música